No me vas a sacar fácil de tu mente Sabes como fui, soy el diferente Te quise como a nadie y fue sinceramente No me importó nunca lo que dijo la gente Yo vine por amor Y me voy porque me mientes Pensándolo bien No me llames, no me busques, olvídame Hoy me saben tan amargos tus besos de miel Y no fue nada fácil pero te olvidé Lo tienes merecido, me tienes de enemigo No quiero estar contigo por cosas del destino Y no es casualidad que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? Lo tienes merecido, me tienes de enemigo No quiero estar contigo por cosas del destino Y no es casualidad que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? No me vas a sacar fácil de tu mente Sabes como fui, soy el diferente Te quise como a nadie y fue sinceramente No me importó nunca lo que dijo la gente Yo vine por amor Y me voy porque me voy porque me mientes Pensándolo bien No me llames, no me busques, olvídame Hoy me saben tan amargos tus besos de miel Y no fue nada fácil pero te olvidé Lo tienes merecido, me tienes de enemigo No quiero estar contigo por cosas del destino Y no es casualidad que hoy pueda preguntar Y no es casualidad que hoy pueda preguntar Lo han hecho contigo por cosas del destino Y no es casualidad que hoy pueda pokudarte Lo es casualidad que hoy pueda preguntar Cuando te guste por cosas del destino Seanstornillamentable Cuando te guste por cosas del destino Lo has visto con tu mente Da why they won't be a prohibited ¿Know거나か mense You know what they don't fit beside theroot You know what they don't fitacas Vi la señal de que iba en contravía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Otra vez Solo para ti Vida mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Sentimiento y pasión Para vos Cuánto falta para vernos de nuevo Ya no tengo nada más que inventar Si me das en lo que ya a las nueve te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Pa' estar cerquita de tu boca Esto es amor Hey, esto es amor En el pasado la pasamos mal Nos hicieron llorar Pero eso ya no importa Quiero volver a intentar Sé que puede costar confiar Y que duerte extrañar Pero ni la distancia nos podrá frenar Voy por mi mejor intento No quiero perder más tiempo Hoy no me voy a callar Contigo siempre hay más razones para sonreír Contigo en la respuesta siempre será un sí Contigo solo había razones para ser feliz Contigo ya no habrá razón para volver a sufrir Y aquí quiero quedarme hasta el fin Matías Valdés No han pasado tantas cosas desde que viniste Ya no existen más inviernos que resulten tristes Solo son buenas noticias desde que tú estás aquí Yo recuerdo cada cosa que tú me dijiste Chistes malos, tonterías, todo lo que hiciste Solo con decirte quiero ya me hiciste tan feliz Voy por mi mejor intento No quiero perder más tiempo Hoy no me voy a callar Digo siempre hay más razones para sonreír Contigo en la respuesta siempre será un sí Contigo solo había razones para ser feliz Contigo ya no habrá razón para volver a sufrir Y aquí quiero quedarme hasta el fin ¡Canta corazón, canta! Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te morriste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no te puedan andar Vienen esta noche pa' agitar Se dejó del novio hace un par de días Y odio que esta noche se viene a bailar Primero lo primero A esa jarra de ferne le falta hielo En segundo lugar prendemo Pero que rico la pasamos en enero Eh, hoy si salimo en caravana Auto al piso por Panamericana Par de culitos, humo de marihuana Damos hielo, llegó el fin de semana Eh, dejamos al barrio prendido Conjunto Nike, viscera y al filo Puso locura y el pari encendido Te pido cumbia bien cortante y la digo Si, si Un, dos, tres se pegó Vine y caigo yo Vamos pa' lo oscuro a comer ese turrón Si lo bajamos con dos periñón Y la pita se prende porque hace calor Vine con el loba y camo de basadera De Uruguay a Florenzo Varelia Sin saltar la foto Y salgo en la moto al norte Que las turritas se reporten Que se ennova y te resuena Noche de veneno con la turra de la mano Los de allá también piola La mirada robamos Si vos sabés como le damos Siempre en una rueda patente La tapamos Esto no es pa' nene Pues estás avisado Locura de la planta Acá están llegando Por allá llegan No va a pintar a un par de gatos No te haga la santa Si sos terrible sate Y me mata mata esa gata gata Cuando mueve el culo Y sin disimulo La arranque a lo oscuro Corte turro turro No compras con feca Siempre a lo seguro Y me mata mata esa gata gata Cuando mueve el culo Y sin disimulo La arranque a lo oscuro Corte turro turro No compras con feca Siempre a lo seguro Algo en caravana La moto flama Acá los crudos Siempre son alta gama Estamos a todo ritmo Con el novo y de la planta Con este junte Quedaron de la tanga Wacha al piso Le das trabajo Fumándose infinito Le gustan los pibes Que andan atrás del filo Yo nunca ruchi Y nunca destiño Si, si Una vez más Si no te pega te levanta Es el nuevo y de la planta Uruguay, Argentina En una rueda por todos lados Si no te pega te levanta en la casa De Uruguay a Florencio Barilla Escuchaste Locura Mitch Locura Mitch El tema de las mechas El verdadero himno Que te quede claro Me cuesta tanto poder continuar Seguir adelante sin mirar atrás Eres mi pasado que nunca pasó Y yo sigo aquí Sin ti Miro tus fotos en mi celular Me tomo una copa y ya te quiero llamar Sé que lo mismo te debe pasar Porque lo quieres negar Aunque te enamores Vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido Vivo queriendo en silencio Perderme contigo Aunque te enamores Vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido Vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido Baila nena conmigo No quería alejarme y no quedó otra alternativa Dejamos planes a medias Toda una vida perdida Dime si tu sientes lo mismo Bendito Sé que tu futuro es conmigo Sé que tu futuro es conmigo Sabes que es verdad Ven y ya no busques no Antes te enamores Vas a estar soñando conmigo Conmigo, seguiré en tu mente escondido Vivo queriendo en silencio perderme contigo Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido Vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido Aunque te enamores Vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido Vivo queriendo en silencio perderme contigo Aunque te enamores Vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido Vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido Matías Valdés ¡Viva el mío! Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Cuidado corazón Y a poco veo que empiezas a ceder Recaes otra vez ¡Vamos! ¡Sentimiento, Juana! ¡Dímelo, Luka! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento, Juana! ¡Sentimiento, Juana! ¡Sentimiento, Juana! Cuidado corazón De a poco veo que empiezas a ceder Recaes otra vez Cuidado corazón Sabes muy bien que yo A un paso ahora estoy De hundirme en este amor No te quiero asustar Pero ya es el final Vas a sufrir Vas a llorar Perdón por ser así No quiero verte más Cuidado corazón ¿Por qué vas a caer? No aprendes la lección No aprendes la lección Tropiezas otra vez Cuidado corazón No digas después Que yo no te avisé Cuidado corazón ¿Por qué vas a caer? No aprendes la lección Tropiezas otra vez Cuidado corazón Cuidado corazón No digas después Que yo no te avisé Sube 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 Sando para ti Oh, no, no te quiero asustar, pero ya es el final Vas a sufrir, vas a llorar Perdón por ser así, no quiero verte mal Cuidado corazón, ¿por qué vas a caer? No aprendes la lección, tropiezas otra vez Cuidado corazón, no digas después que yo no te amicé Cuidado corazón, ¿por qué vas a caer? No aprendes la lección, tropiezas otra vez Cuidado corazón, no digas después que yo no te amicé Yo no me esperaba andar de enamorado Pero tú llegaste y has cambiado algo en mí Desde que te vi Yo no me esperé que me pegara tanto Para ser honesto, no imaginas cuánto descubrí Desde que te vi Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Quien me despierte en las mañanas Solamente quiero que seas tú Con quien terminé mi semana He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré mi dama Matías Matías Valde Canta corazón, canta Llevo tatuado a tu espalda en mi memoria Y tus lunares son el mapa de mi trayectoria Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Quien me despierte en las mañanas Solamente quiero que seas tú Con quien terminé mi semana He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré mi dama Esto es amor Tendría que haber sido un sueño Sí, pero el destino Pero el destino nos jodió Luchamos por estar aquí Y todo terminó en un no Después de tanto frenesí No entiendo cómo se escapó Pensar que todo era feliz Pero algo se nos congeló El amor El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor Eso no tiene final Y si aparece un final Seguro no sea feliz Oh Ba cuando tú quieras volver Yo solo quiero saber Yo de verdad quiero un sí Pa cuando tú quieras volver Yo quiero amanecer Bailando juntos hasta el fin Yo de verdad quiero un sí Y si te digo que sí, que a veces sueño contigo Cuanto más te prohíbo, más te quiero conmigo Y si te digo que sí, que a veces sueño contigo Yo quiero más que tu abrigo en las noches de frío El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor eso no tiene final Si se parece un final seguro no sea feliz Para cuando tú quieras volver Yo solo quiero ser lo que tú ayer buscaste en mí Yo de verdad quiero un sí Para cuando tú quieras volver Yo quiero amanecer bailando juntos hasta el fin Yo de verdad quiero un sí Yo de verdad quiero un sí ¡Cántame! ¡Cántame! ¡Claro que sí, Lucas! ¡Gracias! ¡Fida mía! Dicen que quien ve cara no ve corazón Seguro Ni todo lo que brille es oro y es mejor No dudo Porque en mi vida tú llegaste Tú llenándome la luz Y todo fue mejor Pero poco duró Es que dos caras hoy veo que tiene tu corazón De un lado puro amor Y el otro la traición Dos caras tiene tu corazón Dos caras miente sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas y ahora me voy Dos caras tiene tu corazón Dos caras miente sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas Te digo adiós ¡Consentimiento! ¡Claro que sí, mi hermano! Dicen que quien ve cara no ve corazón Seguro, y todo lo que brilla solo hoy es mejor No dudo, porque en mi vida tú llegaste Tú llenándome de luz, y todo fue mejor Pero poco duró De que dos caras hoy veo que tiene tu corazón Y un lado a puro amor, y el otro a la traición Dos caras tiene tu corazón, dos caras mientes sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas y ahora me voy Dos caras tiene tu corazón, dos caras mientes sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas, te digo adiós Aprendadito, y si quieres, y se termina Dos caras tiene tu corazón, dos caras mientes sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas y ahora me voy Dos caras tiene tu corazón, dos caras mientes sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas, te digo adiós Por eso estoy juntando mis cosas y te digo adiós A veces es mejor decir adiós Cuando no hay más salida A veces es mejor decir que no Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia Antes que apriete el temporal Mejor que se apuntó y aparte al que se quiso a calmar Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Se que puede doler, que puede salir mal Pero mi corazón se debe acostumbrar A estar solo un poco más Se que puede doler, que puede ser fatal Si alguno de los dos se vuelve a enamorar De alguien más Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia Antes que apriete el temporal Mejor que se apuntó y aparte al que se quiso a calmar Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé muy bien que no prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé muy bien que no prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Si, si Locura Mix Una vez más Tengo una vecina que tiene Un par de amigas que se vienen esta noche pa' agitar Se dejó del nubio hace un par de días Y obvio que esta noche se viene a bailar Pará, 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 frename la pista Primero lo primero A esa jarra de ferne le falta hielo En segundo lugar prendemo Pero que rico la pasamos en enero Eh, hoy si salimos en caravana Auto al piso por Panamericana Par de culitos Bumbo de marihuana Bumbo de marihuana Hacemos chelos Llegó el fin de semana Eh, eh, eh Dejamos al barrio prendido Conjunto Nike Conjunto Nike, Vizera y Al Filo Puso locura y el par de encendido Te pido cumbia Bien cortante y la digo Oh, si, si Un, 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 dos, tres se pegó Tiene que algo yo Vamos pa' lo oscuro a comer ese turrón Si lo bajamos con dos periñón Y la pita se prende porque hace calor Vine con el Nova y camo de basadera De Uruguay a Florenzo Arella Si salte a la foto Y salgo en la moto al norte Que las turritas te reporten Es el Nova y te resuena Noche de verano con la turra de la mano Nos de allá también piola La mirada robamos Si vos sabés cómo le damos Siempre en una rueda patente la tapamos Esto no es pa' nenes Puertas a brisado Locura de la planta Acá están llegando Por allá llegando Va a pintar a un par de gatos No te hagas la santa Si sos terrible sate Y me mata, mata Esa gata, gata Cuando mueve el culo Y sin disimulo La arranque a lo oscuro Corte turro, turro No compra con feca Siempre a lo seguro Y me mata, mata Esa gata, gata Cuando mueve el culo Y sin disimulo La arranque a lo oscuro Corte turro, turro No compra con feca Siempre a lo cesaro La caravana La moto flama Acá los crudos Siempre son alta gama Estamos a todo ritmo Con el nuevo y de la planta Con este junte Quedaron de la tanga Guacha al piso Le das trabajo Fumando su finito Le gustan los pibes Que andan atrás del filo Yo nunca ruchi Y nunca destiño Si, si Una vez más Si no te pega Te levanta Es el nuevo y de la planta Uruguay, Argentina Tengo una rueda por todos lados Si no te pega Te levanta la casa De Uruguay a Florencio Barilla Escuchaste Locura 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 El tema de las mechas El verdadero himno Que te quede claro